Tranquilo, tratar de hacer las cosas de la mejor manera y traer un buen resultado de allá de Perú. Cerrar la clasificación es la idea de Barcelona, ¿no? Claro, esa es la mentalidad. Y con la intención de sacar un buen resultado, hacer mejor las cosas y poder traer la clasificación que es lo más importante. No confiarse, ¿no? A pesar de un tren al cero con Donente. No, nosotros no vamos a confiar, nosotros sabemos que ese partido va a ser difícil, complicado, porque ellos van a salir a ganar. Pero nosotros vamos a tener que aprovechar los espacios que nos van a dejar. ¿Va a salir como lateral suelto o les ha pedido a Israel un poquito más de mesura en la salida? Depende, yo creo que nada está hecho hasta última hora, yo creo que el profesor es el que decide quién va, quién no va. Y bueno, estoy tranquilo, he trabajado bien, esperando estar ahí entre los once. ¿Les viene bien en este caso los últimos buenos resultados, no? Sí, yo creo que los resultados acompañan para seguir ahí mismo con ese pie ganador y tratar de hacer siempre las cosas de la mejor manera. ¿Qué ha tenido en este caso el técnico que les ha dado una buena memoria a todos ustedes? ¿Qué ha tenido en cuanto al nivel futbolístico? Nosotros estamos bien, en el nivel futbolístico como que hemos mostrado, yo creo que ha sido el mejor. Yo creo que hemos hecho buenos partidos de locales como de visitantes y por eso están dándose los resultados. ¿Llevar o mantener ese buen papel que viene haciendo Pedro Pablo Velasco, no? Sí, esa es la mentalidad día a día de uno, yo creo que uno se prepara para hacer las cosas de la mejor manera. Bueno, eso no lo descarto, siempre mi mentalidad ha sido esa, estar ahí, estar pisándole los talones a mis compañeros. Yo creo que tengo muy buenos compañeros en el club y en la selección y tratar de ir paso a paso que se van dando mejor las cosas. ¿La continuidad de eso le ayuda también para su mejor desenvolvimiento en la cancha? Sí, yo creo que cuando uno está constantemente actuando, yo creo que las cosas se van dando diferente y se van haciendo las cosas de la mejor manera para llegar a donde uno quiere. Seguiría importante de partidos, después el domingo un partidazo acá en el Monumental ante el Liga. Sí, primero pensar ahorita en el partido que es de Copa, yo creo que nosotros después de ese partido pensaremos en...